hola una semana más bienvenidos de nuevo a este a este canal a un nuevo vídeo al segundo primero tenéis que disculparme porque la semana pasada no he podido subir vídeo porque estaba a tope con la campaña de san valentín y ahora que ha llegado un poco la calma ya de nuevo os voy a os voy a mostrar otra composición hoy he optado por colores amarillo melocotón y flores de temporada bueno las rosas aquí no están de temporada pero las tenemos todo el año como sabéis en floristería y tenemos mirad os muestro como siempre primero lo que vamos a utilizar rosa vendela que es esta rosa color crema estas rositas color salmón melocotón están ahí ahí unas rosas amarillas de un color muy amarillo intenso rosa amarilla de color más pálido mimosas que están a todo lo que dan aquí sí que están en temporada y mirad de verdes voy a utilizar lentisco y posiblemente algo de ruso el ruso no lo tengo claro tengo que verlo pero pero lentisco sí seguro podríais cambiar lentisco por eucalipto lo que pasa que aquí ahora mismo lo aprovechan muchísimo para san valentín y el que llega los próximos días las próximas dos semanas nunca está tan bonito como antes de san valentín porque siempre recogen el mejor para esa campaña entonces vamos a utilizar como siempre cuchillo tijeras y tijera podadora y hoy por ciento escogido esto mirad hoy vamos a hacer una sombrerera alguien me lo pidió en el grupo de facebook donde yo subí mis mi enlace y nada la sombrerera es una caja normal y corriente no son una caja de cartón en este caso está bien es forrada especialmente para floristería con plástico para que no se estropee y yo lo que he hecho ha sido ponerle aquí un pegote de silicona caliente con la pistola de silicona y lo he sujeto la tapa con un alambre vale un alambre vale un palito un tallo de una rosa que os sobre lo que sea entonces mirad esta es la idea sombrerera tapa inclinada y vamos a rellenar todo este trocito entonces vamos allá haremos principalmente la composición con rosas y lo iremos rellenando con el verde y con y matizando lo con mimosas de acuerdo vamos allá a por supuesto lleva espuma floral mojada bien seguramente escucharéis como siempre el ruido del tráfico espero que no nos moleste mucho bien os recomiendo que tengáis siempre a mano una balleta o un papel secante porque estas cajas son al final son de cartón y se estropean con el agua no debería de pasarle nada porque como os dije antes está forrada con con plástico como os dije empezaremos rellenando con rosas y luego iremos matizando lo ya con las mimosas y cubrir un poquito con el verde pero lo principal será la mimosa y la rosa utilizaremos principalmente las rosas más claras y para darle un toquecillo de color las amarillas más oscuras y las de color melocotón para combinar las de color melocotón van perfectas con estas porque son color crema son como un color rosado entonces no nos no nos van a desentonar si la rosa fuese blanca yo no utilizaría la de color melocotón tal vez pondría una rosa pastel o algo así entonces vamos a comenzar por la rosa vendela y por estas amarillas más claritas iremos haciendo la estructura en redondo de acuerdo tenemos que ir quitando todo esto recordad siempre limpiar muy bien las rosas es mejor quitar un par de pétalos o tres pero que la rosa no se vea maltratada estropeada rozada porque ya en origen para que la rosa no se maltrate dejan los pétalos todos exteriores y si se rozan se rozan esos quitamos esos y no pasa nada y así se ve una rosa perfecta de acuerdo entonces siempre las rosas inclinadas porque porque necesitamos abrir esto así y un poquito así hacia arriba en diagonal y un poco hacia abajo no todo de frente para que no se vean todas las rosas de frente no conseguiríamos lo que queremos que es ver la sombrerera con apertura como si las flores naciesen directamente de dentro y gastaríamos el doble de material al poner las retas porque tendrían que ir muy apretadas y llevaríamos mucho más material y como los floristas lo que queremos es conseguir el efecto deseado siempre utilizando el material justo bien veis aquí por ejemplo vamos a poner diferentes alturas para que no quede todo como muy en forma de repollo como muy estructurado más o menos esta rosa la clavamos en diagonal y a la altura donde comienzan los pétalos aquí y y Veis que esta tampoco va recta, sino que da un pelín inclinada. Aquí se ve bien, si fuese recta saldría muy disparada y esta la he colocado un poquito más hacia abajo, pero al mismo tiempo sigue quedando el nacimiento de los pétalos a ras de la sombrerera. Y esto será lo que nos irá dando la guía para la flor. Dos blancas, por ejemplo, así. Aquí otra blanca, porque luego todo lo demás ya va a llevar mucho color. Lo voy a llevar a color melocotón, amarillo es intenso y la mimos es amarilla. Entonces, las de color cremita, perdón, no blancas, así. Bien. Cortamos siempre las flores en diagonal. El corte se hace en diagonal para que tenga una mayor superficie de absorción la flor y se mantenga fresca durante el mayor tiempo posible, ¿de acuerdo? Esta un poquito en diagonal hacia aquí. Espero que se aprecie bien en el vídeo. Esta se sale un poquito de la línea. La línea sería esta y se sale como dos dedos hacia afuera. No queremos, como os he dicho, todo estructurado porque luego la mimosa es imposible casi estructurarla. Entonces, como unas van a quedar más largas que las otras, las rosas también si no se taparían. Vamos a intercalar algunas de las de color ya por aquí. Quitamos todas las hojas porque las hojas aquí no nos interesan. De hecho, algunas con las amarillas ya las he limpiado. Cuanta más hoja tenga, más va a tener que hidratar y alimentar el agua. Entonces, aquí no se van a ver las hojas. Las hojas que se verán serán las del dentisco. Con lo cual, todo lo que no se ve, no interesa. ¿De acuerdo? Y esta, por ejemplo, la vamos a combinar con estas blancas. Aquí, en medio de estas dos. ¿Lo veis bien? Y la altura, más o menos la misma que esta, un poquito más metida para adentro. Una cosa intermedia entre esta y esta. Sale más que esta, pero está más metida que esta. Y en diagonal también. ¿Lo veis? Sale así. Vamos a ponerla. Ahí. Perdón. Y entonces vamos formando un círculo. Aquí pondremos otra color melocotón para ir haciendo todos los lados parejos. Y para que no quede, como os digo, muy estructurado, esta va hacia arriba. O sea, hacia abajo, perdón. O intermedia, más bien. Esta, hacia arriba. Vamos acomodando, según ya vayamos viendo, vamos acomodando las flores. Y ahora vamos a poner una de las amarillas más oscuras. De estas vamos a poner solamente dos o tres, porque son como un matiz de color más intenso. Como veis, son más intensas también que las mimosas, pero... Perdón, ¿qué pasa el gráfico? El más oscuro, la mimosas intermedia y esta es el más clarito. La combinamos con esta, por ejemplo. Otra de las amarillas. Estas son de las claritas. Aquí en esta esquinita. Y aquí es donde terminarán las flores. ¿De acuerdo? Sí caerá algo de verde o algo de mimosa, pero las rosas no van a pasar de ahí. Como veis, se va haciendo la estructura. Y ya la propia tapa se apoya en las flores, por eso que no hace falta tener algo ahí demasiado fuerte. Aquí, como veis, he concentrado los tres colores. Digamos, esto es un color neutro, pero estos son tres colores. Amarillo oscuro, más pálido y melocotón. Entonces aquí pondremos una rosa vendela para aliviar un poco esa concentración de color. Disculpadme por el tráfico, pero es que no puedo hacer nada. Estas no tienen por qué quedar aquí a ras de la caja, ¿vale? No tienen por qué. Nos puede servir como guía para las primeras veces, pero tampoco es obligatorio porque luego ahí ya vamos a cubrir con las otras flores y los verdes. Aquí pondremos una color crema. Y también daremos por finalizado o por marcado este otro límite. Bien metidita hacia adentro todo lo que da. ¿Vale? Ahí. 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 Y ya veis que van quedando a la misma altura. Hemos hecho la estructura marcada con las flores principales. Esta igual que esta. Esta no entra hasta aquí porque esta es más pequeñita que esta. Y entonces seguimos. Vamos a marcar aquí otra de las amarillas oscuras. Como os he dicho, vamos a utilizar muy poquitas. Solamente un par. Aquí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Como os digo, vamos corrigiendo según vamos haciendo la composición. Y aquí marcaremos otra de color peach, salmón, melocotón, como las conozcáis en vuestro lugar de residencia. No os puedo decir todos los nombres de estas rosas porque a veces me las mandan sin nombre. Cuando no vienen envueltas en paquetes habituales de los que vienen en cartón, vienen en plástico, no vienen con el nombre. Yo las pido por un catálogo a través de una referencia. Entonces, nombres es el nombre de todas. Bien. Una, dos. Y aquí, en medio, otra hacia abajo. Como veis, la propia composición va pidiendo lo que necesita. Y ahora, estas dos amarillas. Vamos a poner otra aquí en medio. Lo siento, pero ahora es hora de muchísimo tráfico, de camiones. Y está aquí, como más metidita, pero así. Y casi, casi hemos hecho una, 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 una. Y hemos hecho lo mismo, exceptuando esta y esta. Y ahora, aquí, rellenaremos con otra de las amarillas pálidas. Y así, habremos utilizado, os digo ahora, un total, vamos a ver. No queremos, como os digo siempre, cosas demasiado estructuradas. Habremos utilizado un total de tres amarillas oscuras, que serían estas tres. Tres amarillas pálidas y tres melocotón. Y utilizamos más de las blancas, que son cinco. Luego, si vemos que nos queda poco blanco, matizamos con un poquito más de blanca, con una o dos más blancas. Recordad que ya no lleva nada más en blanco ni crema. Y entonces, hemos hecho nuestra estructura. Ahora, de frente, tengo que mirar que todas vayan al mismo nivel. ¿Veis? Así sí. Todas, más o menos, hemos hecho apertura. Mirad cómo se ve desde aquí, como si fuese un aura en la caja. Y ahora voy a matizar con las mimosas. Dejadme un solito. Bien. Las mimosas, como os digo, aquí ahora mismo están de temporada. Tienen un verde muy bonito ellas mismas. Por eso, seguramente, solo vaya a utilizar una clase de verde. ¿Y veis? Las vamos a utilizar al modo de relleno, pero pueden ser perfectamente una flor principal. Solamente ellas solas, en un buque, quedan preciosas con eucalipto y nada más. De hecho, yo os digo, el eucalipto sería lo que yo habría utilizado, pero ahora mismo, pues no había eucalipto. Las mimosas se pueden secar. No es una flor de gran duración, pero sí que se pueden secar y quedan más pequeñitas, pero siguen conservando su color amarillo, aunque no tan brillante. Mirad. Retiramos estas que están más feas. Como os digo, siempre la flor que no está bonita arruinará cualquier composición si no está bien. Estas, ya os digo, son de aquí, del mismo pueblo. Importante, no tapar las flores principales, que son las rosas, nunca con los verdes ni con los matices. A veces sí, se tapa intencionadamente, pero en este caso no es lo que buscamos. ¿De acuerdo? Estas más pequeñitas las aprovechamos para ir cerrando aquí, ¿veis? Están preciosas y tienen un olor increíble, las mimosas. Es de mis flores favoritas porque son espectaculares en su floración. Mirad. Vamos cubriendo, como os digo, pero las rosas siguen viéndose. Estas que están feas, las retiramos. Eso sí que os voy a hacer muy insistentes siempre. Dan, si os fijáis, quitan seriedad, quitan muchísima seriedad a la composición. ¿Lo veis? Entonces, son el complemento perfecto. El complemento perfecto. Seice, luego voy a la selección. Bien. Bien. No sé si esto me deja ver. Vamos cubriendo estos huecos. Esto, por supuesto, no lo tiramos. Si no vais a utilizarlo en verde, como os he dicho, lo dejad secar y sirve para hacer composiciones en seco, como coronas de pascua o composiciones de adorno permanente. Mirad cómo la mimosa ha abierto todo el diseño. Bien. 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 Yo no sé si a vosotros os gusta, pero la verdad es que a mí me encanta. Tengo debilidad por las sombrereras. Es un detalle muy bonito y diferente y que a la vez gusta porque alegra y luego podemos aprovechar la caja. A quien se la regalemos la podrá aprovechar, así que de maravilla. Creo que de mimosas terminamos aquí. Luego, si nos hacen falta más, iremos viendo aquí una poquita más y suficiente ya de mimosas. Voy a probar con esta que quite antes y creo que ya la mimosa basta. Como os digo, todo esto es perfecto para aprovechar en seco. Así que no las tiréis porque es una pena. Lo siento, pero con el tráfico no puedo hacer nada, como os he dicho. Bien. Siempre procura tener un cubito donde estés trabajando para trabajar ordenados y no manchar todo. Así, luego será poco lo que tengáis que limpiar. Bien, pues no me digáis que no está quedando precioso. Simplemente un poquito de verde para dar el contraste del lentisco. El lentisco es un verde intenso, pero como os digo, el eucalipto, que es un verde menta más suave, quedaría perfecto también. La cuestión es que sea un verde silvestre. El helecho no me gusta como queda en esta composición porque, aunque lleva rosas, no le quedaría bien. El helecho es demasiado serio, ya de por sí la rosa es seria y no queremos eso. Nada, simplemente matizamos un poquito con el verde que resaltará la composición y los colores. ¿Veis? He puesto este aquí. ¿Cómo lo vais viendo? Quizás necesite uno aquí, donde está este verde también, con cuidado de no tapar las rosas. Siempre tratar de desaprovechar el mínimo material posible porque no estamos para tirar el dinero, sino para hacer lo máximo que podamos con la mínima cantidad. Así que nada, un poquito más de lentisco aquí y nuestra composición está casi terminada. Ahora es la hora de mover las rosas. Y, como os digo, no ocultarlas. ¿De acuerdo? Yo no sé cómo lo veis, pero para mí, con un damas de lentisco aquí, ya estaría. Ahora, analizamos esto y... ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Pues ahora solamente queda... Rematar. En mi caso, yo pongo la marca de la floristería, el nombre y el teléfono. En el centro. Floristería verde flor. Y os voy a recordar algo. Ya que habéis llegado hasta aquí, os agradecería que me siguieses en Instagram. En Instagram la cuenta se llama la americana rosa. Se debe a que yo siempre que voy a trabajar a los eventos voy con una americana rosa. Entonces, ese es el nombre que yo le he puesto a mi cuenta de Instagram. Si os gustaría seguirme, buscadme así. Hemos puesto la marca. Y como en los detalles está la diferencia, tengo aquí un lacito de terciopelo. Podéis poner el que más os guste, raso o lo que sea, pero el raso en este caso no queda bien, porque estamos haciendo una composición con poca seriedad. No con poca seriedad, sino silvestre más bien, romántica, y el raso no me gusta para eso. Mediríamos más o menos a la mitad. El color puede ser el que queráis. Incluso un lazo amarillo quedaría bien, solo que yo no he encontrado lazo amarillo. Entonces, pues uno similar a la caja, un verde clarito también quedaría bien, verde menta. Por supuesto, vuestro apoyo me sirve de mucho, así que si os ha gustado este vídeo, si os gusta este canal, si os gustaría seguir recibiendo notificaciones, dadle un like, compartid este enlace donde más os guste, en vuestros grupos de WhatsApp, de Facebook, de floristas, y por supuesto suscribíos al canal. Pues con esto ya estaría. Mirad, os voy a hacer ahora una panorámica desde arriba con el teléfono, para que lo veáis. Así se vería desde atrás o desde arriba. Una media luna de flores con matices verdes. El lazo ha quitado como rotundidad a esta tapa. También podéis poner aquí vuestra marca si lo preferís y pasar un lazo por aquí y ponerlo de lado. Nunca centrado. Centrados no quedan bien. Y, como veis, así ha quedado nuestra sombrerera. Espero que os haya gustado y, como os he dicho, agradezco todo vuestro apoyo al canal y a mi página de Instagram, la americana rosa. Luego os dejaré en la descripción los materiales que hemos utilizado y, por supuesto, para que podáis seguirme en Instagram. Pues muchas gracias. Os dejo con la panorámica de esta sombrerera y hasta la semana que viene. Veis como aquí se aprecian mejor los colores. Veis todo el contorno de la caja. Este sería el frente. Bueno, no está del frente del todo, pero no puedo ponerla de otra manera ahora mismo. Y esta es la última rosa, esta blanca. Entonces, mirad, quedaría ahí arriba el lazo, la tapadera y así quedaría nuestra sombrerera. Espero que os haya gustado, como os he dicho antes. Hasta el próximo vídeo y hasta la próxima semana.